Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una coseta de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Que ese buen nunca se le olvida Del rico ya somos del rico y morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Por el doble pego Por el junior gache viejo 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 Y un comando mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos, morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Por los pecados, pero así es esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!